¿Por qué no debería trabajar para ustedes? Buena pregunta. Intentaré contestarla. Supongamos que acepto el trabajo y que me ponéis un código sobre la mesa. Yo intento descifrarlo y lo consigo. Y, joder, me siento muy orgulloso de mí mismo. He hecho un buen trabajo. Supongamos ahora que este código revela la situación de un ejército rebelde en el norte de África. El gobierno decide bombardear la zona y es entonces cuando mueren 500 personas a las que no conocía de nada y con las que personalmente no tenía ningún tipo de problema. Además, este gobierno decide asegurar el área enviando a unos marines. Realmente esto no les importa un capullo. No serán sus hijos los que salgan dañados de esto. Sus hijos tienen un permiso, trabajan en la Guardia Nacional y se pegan la vida padre. Será un chico de Southfield al que le llenará el culo de metralla y que cuando regrese se dará cuenta de que ha sido reemplazado por el mismo que le metió la metralla en el culo. Este lo hará por 15 centavos a la hora. Es entonces cuando mi colega se da cuenta de que todo no ha servido para nada y que todo era para montar un gobierno que permitiera conseguir gasolina a buen precio. Este conflicto lo aprovechan las mismas compañías petrolíferas para subir el precio de la gasolina. Y se permiten el lujo de no tener prisa en traer ese petróleo barato. Cuando deciden hacerlo, cuando deciden hacerlo, entonces se vuelven a permitir el lujo de esta vez contratar a un marinero mercante borracho, aficionado al martini y fan de hacer slalom contra los cifrex. En el camino de vuelta, empotra el barco contra un iceberg y derrama gasolina por todo el Atlántico destruyendo la fauna que había allí. Mi amigo, que está en paro, tiene que ir a trabajar andando porque no puede pagar la gasolina y está muy jodido. Está realmente jodido porque tiene hemorroides en el culo que provoca después de la metralla. Es entonces cuando yo me pregunto ¿qué coño? ¿Podría montármelo mucho mejor? ¿Por qué no asesino a mi amigo? ¿Mato una foca a golpes? ¿Empiezo barbaría? ¿Y me apunto a la Guardia Nacional? ¿Podría llegar a presidente?